Hola a todos, bienvenidos a una cápsula más de talleres infantiles. Mi nombre es Jasmine y el día de hoy yo les voy a enseñar a hacer un taller de pintura con estambre. Esta es una nueva forma de trabajar y hacer nuevos cuadros y echar a volar nuestra imaginación. Como ven, aquí lo trabajamos con texturas. El estambre lo que hace en el cuadro es que le dé una textura a nuestro dibujo o nuestra imagen. Si ustedes se dan cuenta, estas figuras hacen que les dé unas nuevas formas. Inclusive pueden hacer caritas, pueden hacer círculos, pueden hacer cuadrados. El estambre es lo que hace que es muy moldeable y puedes hacer distintas figuras. Lo que vamos a necesitar para trabajar el día de hoy es una cartulina. Si no tienen cartulina, no se preocupen, pueden trabajar con hojas, con cartón, el cartón de señal. Lo que ustedes tengan en casa para poder hacer el cuadro, ¿sale? Vamos a trabajar con la cartulina. Vamos a necesitar estambre. Yo aquí tengo diferentes colores. Si ustedes tienen algún hilo más delgadito o si nada más tienen algún solo color de estambre, no se preocupen. Pueden trabajar con eso. También vamos a necesitar pintura. Recuerden, con los colores que tengan en casa. Si ustedes pueden conseguir los colores primarios, como es el amarillo, el rojo y el azul, con eso es más que suficiente. Una vez que mezclamos esos colores, se pueden crear nuevos colores. Vamos a necesitar pinceles, un botecito con agua para el cambio de color, tijeras. Y para utilizar la pistola, recuerden utilizarlo con sus padres o algún adulto por seguridad, ya que pueden ocasionar algún accidente a ustedes y no se pueden quemar. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a tomar el estambre. El silicón lo pueden colocar de la manera... En las formas en las que ustedes prefieran. Yo aquí hacía lo que eran círculos. Ustedes pueden hacer líneas. De esta manera. Así. Vamos a ir colocando con mucho cuidado. Para que no haya ningún accidente. Pueden mezclar los colores de estambre en caso de tener varios o si tienen uno, no se preocupen. Tampoco es necesario que no despeguen el estambre. Pueden cortarlo. De esta manera. Y continuar en otra parte. O si no quieren hacer círculos y simplemente quieren hacer rayas, no se preocupen. También pueden hacerlo de esta manera. Lo importante es que ustedes puedan jugar con el estambre y crear nuevas figuras. Nuevos colores. Y se diviertan principalmente. Y va quedando más o menos de esta forma. Yo por este lado ya tengo un cuadro que ya está terminado con todas las figuras y el estambre. Yo tengo aquí tres colores. Como el ejemplo que tengo acá. Una vez que ya terminé de hacer todos los colores y pegarlos, voy a dejar un poco para que se seque. Y que no se retire el estambre una vez que yo coloque la pintura. Como este ya está seco, ya puedo comenzar a pintar. Recuerden que para pintar ustedes pueden utilizar la técnica que ustedes más prefieran. Su técnica favorita o sus colores favoritos. En este caso yo utilicé colores claros y colores oscuros. Para hacer colores claros y oscuros no es necesario agregar el blanco. También lo pueden hacer con agua. Pueden tomar su color favorito o el color con el que quieran comenzar. Y si se dan cuenta, mi dibujo está por secciones. En cada sección pueden agregar un color. O pueden hacer un solo color para todo y agregarle algunas figuras por encima. Si vamos a ver, vamos a empezar aquí. Miren, si yo tomo un poco de agua. Lo vamos a ir regando por todo, todo el cuadro. Para hacer un morado mucho más clarito. Y así no es necesario que tengan que comprar tantos colores. Ustedes mismos pueden crear sus propios colores. Vamos a ir agregando. Y ya que quedó el color base. Pueden agregar un poquito más de pintura sólida. Para hacer algunos oscuros. Como pueden ser las esquinitas. Para crear un efecto de difuminado. Vamos a limpiar muy bien nuestro pincel cada que cambiamos de color. Para que los colores no se vayan a mezclar. Entonces, por ejemplo, podemos agregar acá verde. Tomamos un poco de pintura. Le quitamos el exceso. Y le colocamos agua. Esta es la técnica que más me gusta. Pero eso no quiere decir que ustedes tienen que hacerlo de esta manera. También pueden pintar con colores fuertes. Un solo color. O sin necesidad de agregar agua. O si conocen otra técnica, pueden agregarla también. Vamos a difuminar muy bien el agua. Y a poner un poco de color oscuro en las orillas para que resalte. Listo. Listo. Enjuagamos bien el pincel nuevamente. Y agregamos otro color. Tomamos agua. Y otra vez resaltamos las orillas. Una vez que ya tengan pintado su cuadro, también pueden agregar distintas formas. Como son círculos, rayitas, en zigzag. En una misma sección pueden agregar dos colores. Si ustedes quieren hacer círculos, yo les recomiendo que con la parte de atrás de su pincel, que es muy redonda, pueden agregar. Toma un poco. Y pueden hacer muy fácilmente los círculos. Pueden hacer pequeñitos o más grandes. Pueden llenar toda la figura, incluso nada más alguna parte. También pueden darle otro toque a su dibujo haciendo un charpeado. Por ejemplo, toman su pincel. Tomar un poquito de pintura. Mojamos el pincel. Y listo. Le da el efecto como si fueran gotitas de agua. Y así pueden utilizar diferentes efectos para cada sección de su cuadro. Yo en este utilicé puntos. Aquí utilicé el charpeado. Pueden utilizar en este líneas. O ondulado. Ya sea en forma horizontal o vertical. Lo importante es que ustedes experimenten nuevas formas, nuevos colores, nuevas texturas. Y los pueden aplicar. Y los pueden aplicar. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.